Yeah Cuanto más trago me tengo que tomar Cuanto más trago pa' poderte olvidar Cuanto más trago pa' borrarme tu piel No estoy acostumbrado a estar en donde estoy mal Verano tras verano espero vaya a pasar Total soy solo un diablo hecho en la capital Que puede estar mal Yeah Misiones se acercan en cámara lenta La pista completa del club Mi cara a la oferta La obra maestra Cerrándole puertas al odio La velocidad de toda su ansiedad Sé que esfuerzo pierdo en el podio Mi equipo se pierdo entrenando Cepillas atrás pa' llevárselo todo A por todo Que me traigan los kilos de fin Un platino y en oro A por todo Que mi asento argentino Nos vino a atacar como todos A por todo No hay ni que preguntarle ¿Dónde carajo somos? Si quieren tap Y si hacen los datos Ja Ja Falta pasta Si nadie se acerca Buen barras Y si basta Intenta repasar mi flow Like fucking Asgard Soy tu culpable De que yo siento esa nafta Quieren pelar al podio Creen que todo lo que mostre Lo que siento Es lo que soy Por vado aplico el tiempo Por vado voy a por todo Me dicen de no hacerlo Que no caiga como todos Por vado se muere el resto Por vado voy a por todo Money como leña Aprendámoslo todo Mira más adentro Mira más adentro Ve lo que somos Tocando tu piel Tu mirada Como dos ¿Dónde estás? Má papá No estar solo No lo escondas Más que no pierdo No estará en la casa No estará en la casa Aporto 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 Que me sentes de retina No vine a taquer como te Aporto Aporto Si quieres tap Que si haces los tato Aporto 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 Si quieres tap Que si haces los tato Aporto Seis Aporto Es Aporto V Aporto Aporto En Es Es Aporto Y Aporto 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 Y Sol Gracias.